Santurchi, porque el envenenamiento de tres perros ha llevado a los vecinos de esta localidad a organizar desde hoy patrullas caninas y Rebeca Jimeno ha estado con una de ellas. Ella es Cati, Nela, Sira y todos los demás junto con sus dueños llevan semanas buscando al responsable de la muerte de tres perros. Son la patrulla canina de Santurchi. Hoy patrullamos con ellos. ¡Lo vemos! ¡Ahora! Chicos, nos vamos a organizar. ¿Quién va al parque central? Decidme quiénes podéis bajar. Uno y dos, por ejemplo, vale. Vas al parque central. Otros que vayan a Ranzari. ¿Cuántos van a Ranzari? Uno. Vego vas a Ranzari con ella, ¿vale? Vamos a poner también en el parque de Santa Olale. Así que organización, nos vamos distribuyendo y a la noche pasamos información de lo que hemos visto, ¿de acuerdo? ¡Venga! ¡Vamos, patrulla! ¡Vamos! De la noche a la mañana creé un grupo de Facebook con 50 amigos, que era la patrulla canina de Santurchi, y se me ha escapado de las manos. Tenemos ya 1.500 personas metidas. Entonces, la gente está patrullando, estamos haciendo una serie de cosas para intentar localizar a la gente que está haciendo todo esto, porque ya son tres perros los que llevamos muertos en este mes. Hay gente que se junta porque tienen los perros y son cuadrillas, pero hay otros que van por libre y que informan después. Todos somos patrulleros y todos lo podemos hacer. El objetivo, encontrar al culpable, ¿no? De esas muertes. Poder encontrarla y pillarla in situ. Busca. Ven, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cuando vais patrullando, ¿en qué vais fijándoos? Pues yo sinceramente más en temas de cristales y así. Pues bueno, nos encontramos bastante residuos, yo incluso me he llegado a encontrar pilas explotadas, o sea que no es que te encuentres la pila entera, te encuentras pastillas de veneno... José Lía era la compañera inseparable de Enas, ¿no? Que ha fallecido hace unos días. Sí, hace tres días se ha muerto en el monte. ¿Por envenenamiento también? No sabemos si ha sido por envenenamiento, pero yo creo que sí. Por circunstancias, el perro de los vecinos se ha muerto también, el mismo día. Y por la manera de que fue, que fue en una hora se me cae sin perro. ¿Comió algo? Yo verle no lo vi, pero como vino luego el perro todo hinchado y a reventar, pues fue lo que yo pensé, porque nunca estaba enfermo ni nada, el perro, y era un animal muy fuerte. Yo dije, esto tiene que ser veneno, por la rapidez. Fue fulminante, ¿no? Una hora. ¿Cómo eran As? Era mi compañero. Sarón, para ti, Nas era muy especial también, ¿no? Sí, sí, era mi perro y, bueno, más que mi perro, es mi familia. Yo creo que los envenenaron, porque no pueden caer todos la misma noche, el mío y el de mis vecinos. ¿Por qué has decidido unirte a la patrulla canina? Pues la verdad es que si de todo esto, de todo lo malo sale algo bueno, bienvenido sea. Si lo coge un niño, ¿qué pasa? Ahí ya harán algo. Siempre tenemos perro. ¿Y tenéis miedo? Pues la verdad es que sí, hasta ahora no, pero lo lindo lo que ha pasado y lo que sigue pasando, pues vamos a tenerlos que tener encerrados en casa.